Ahí lo escuchamos. Perfecto, buen día. Primero y principal, no quería dejar de acompañar en sí todas las iniciativas que estuvieron hoy, primero en la comisión, la primera y en este plenario. La verdad que el federalismo se está expresando auténticamente en su comisión, señora presidenta. Las distintas iniciativas que están en todas las comunidades, que nos encuentra a nosotros en la obligatoriedad de planteárselo, no solamente requiere de nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio, sino también de comprometernos para que en diputados pueda avanzar y pueda concretarse. La verdad que había un sinnúmero de proyectos que bajo su presidencia se están agilizando y se están poniendo muy fuertemente el movimiento. Pero debemos, y eso quiero pedirle a todos los amigos también de la oposición, de que hablen con los diputados nacionales, como también lo vamos a hacer nosotros, para que esto no quede trunco. Que esto sea una realidad, porque yo observo de qué manera los distintos senadores están comprometidos con sus provincias, con sus ciudades, y la verdad que lo mejor que nos puede pasar es que esto sea una realidad. Este es un aporte que yo quiero hacer porque en todas las comunidades están esperando. Realmente esto es muy bueno, tiene una trascendencia social muy importante. Hay que destacar también el cuidado que le pone el senador Martínez. La verdad que nadie quiere estar en busca de nadie en el cual manifiesten que es un negocio inmobiliario. Nosotros creemos que tenemos un compromiso con nuestras sociedades y por lo consiguiente, nunca es lo mismo lo que acontece en Córdoba, lo que pueda acontecer en Madrid, lo que pueda acontecer en el Dorado Misiones, o lo que pueda acontecer en las ciudades corrientes. Pero realmente siempre tenemos que tener el cuidado, y en este aspecto lo felicito al senador en su preocupación. Pero indudablemente el éxito va a estar en que esto se apruebe en diputados. Así que este es el mensaje que le dejo para que todos hagamos algo. Yo le voy a hablar a mis colegas de diputados del Chaco, porque integramos un bloque ahí con Víctor, en el cual estamos tratando cosas que son importantes para nuestra provincia, y vamos a sugerir que por favor apoyen incondicionalmente esta iniciativa. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.